Aunque terminó bien, no fue el desenlace que yo hubiera querido El tema del asalto en la vida de la anécdota anterior No obstante fue insuficiente para que aprendiera a como son las cosas De momento tenía aún más sed de poder y dominación absoluta Y aún no llegaba ni al 50% de lo que deseaba que Asuka FTW fuese El asalto en la vida de momento surtió efecto y no hice más trades con desconocidos Pero si con conocidos En este momento vuelve del pasado otro amigo, un tal Guillermo Si estás leyendo esto no seas Gil Guillermo estaba emprendiendo el rumbo de Rodrigo Si volverse un destasador de vagina serial Realmente no sé por qué a mucha gente luego de drogarse con esto va por ese camino No fue el mío de todas formas En ese momento estaba pesando más de lo que debía Y empecé el gimnasio En dicho gimnasio me encontré a Guillermo Y charlando me comentó que estaba completamente retirado de lineaje 2 elite Pero que tenía cantidad de ítems para vender y de alto calibre Similares a los de la anteúltima anécdota Que el rey del destino ya no tenía disponibles Y como Guillermo me conocía de la vida real desde hacía años Llegamos a un acuerdo formal y le empecé a comprar todas las cosas y de a poco Luego de los trades Asuka FTW estaba al 85% aproximadamente de la divinidad absoluta Tenía el set de joyas anti mago más 10 4 de 5 joyas épicas Sumado al arcana mace más 22 Este video que están viendo rápidamente ahora Es lo que ella tenía en ese momento Finalmente el palo pedorro ese lo cambié por uno más 20 Y con la diferencia compré más cosas que me hacían falta En unos meses más Asuka emprendería finalmente su viaje de verganza infinita Nos vemos hasta esa historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!